Música 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 Mientras se nos marea con estos cuentos Mientras se nos marea con el cuento de César el abusador como antes se nos mareaba con el cuento de Quirino y después se nos mareaba con el cuento de Figueroa Agosto y de Florian y de Eti y de Loto y de Pablo Escobar porque todo eso no es más que historia para marearnos decía León Felipe que la cuna del hombre la mecen con cuentos y las entrañas del hombre la llenan con cuentos y que los huesos del hombre los entierran con cuentos con cuentos entierran nuestras civilizaciones decía el gran poeta español León Felipe y sé todos los cuentos dice su poema y sé todos los cuentos decía León Felipe yo no sé muchas cosas yo no sé muchas cosas es verdad digo tan solo lo que he visto y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos que los huesos del hombre los encierran con cuentos los entierran con cuentos y sé todos los cuentos decía León Felipe ese poema que musicalizó aquel grupo español llamado Agua Viva en los años 70 y sé todos los cuentos decía León Felipe todo esto son cuentos todo esto de la droga para bajarnos la autoestima a nosotros para decir que nosotros somos los traficantes nosotros los traficantes y ustedes los consumidores los consumidores los grandes consumidores de droga el gran mercado de la droga está en Estados Unidos y está en Europa que no le quepa la menor duda a nadie Estados Unidos y Europa es ahí donde está el gran mercado sin ese mercado no pudiera hacerse nada y mientras nos marean con todos estos cuentos mientras nos marean con todos estos cuentos el presidente de la república estuvo ayer visitando visitando un hogar entre otras paradas que tuvo visitó un hogar de ancianos en donde compartió con estos residentes dominicanos y dominicanas ancianos que dicho sea de paso pues también son tienen el derecho a ser receptores de la solidaridad del gobierno de la solidaridad del estado allí hizo el presidente compromiso también estuvo visitando recientemente la ciudad sanitaria Ney Arias Lora y pasando balance chequeando cómo están ahí está el presidente en este hogar de ancianos en donde estuvo ayer porque las visitas sorpresas no son solamente para ir al campo las visitas sorpresas son para ir a donde quiera que se necesite al gobierno del estado si señor para ir en auxilio de dominicanos y de dominicanas donde quiera que estén donde quiera que haya un dominicano en necesidad ahí estará la mano del estado esta es la agenda que no les interesa al neoliberalismo esa es la agenda que no interesa al neoliberalismo esa que practica el presidente de la república estuvo visitando ayer esa fue su visita número 262 visita sorpresa número 262 que es una visita de solidaridad con también los hogares de ancianos un gobierno que ha sido caracterizado por la solidaridad por la solidaridad en el microcrédito acceso al crédito de los micro de los pequeñitos empresarios que antes estaban en manos ahí está el presidente con con las monjas y con el personal de este este hogar de ancianos de aquí de la capital uno de estos barrios de nuestra capital solidaridad con los micro los pequeños con los pobres con los empresarios que no podrían acceder al crédito que estaban en manos de la usura el préstamo al 10 al 10% mensual que es el 120 anual al 20% mensual que es el 240 al año banca solidaria vino a eso por eso se llama así banca solidaria porque es banca de la solidaridad que presta al 1% y que presta al 0.8% a los microempresarios el viernes tuvimos aquí una buena conversación sobre ese papel de banca solidaria que es la banca que no produce beneficio porque el papel de la banca solidaria en estos siete años ha sido estimular el mercado estimular a los pequeñitos empresarios estimular a los microemprendedores para que puedan poner su colmadito para que puedan salir adelante salir adelante con con su venta venta de habichuela blandita venta de lo que sea de fritura su fonda su comedor para eso ha servido banca solidaria sí señor porque este es un gobierno de la solidaridad un gobierno volcado hacia el apoyo a las grandes masas de pobres de la república dominicana es por eso que ha reducido ha reducido en un 15% la pobreza que estaba en un 25% en un 30% 30 y tanto en la república dominicana hoy se encuentra por debajo de un 15 debajo de un 20% 15 16 pero ha sido así ha sido prestando dinero a tasas ridículas que no dan beneficio y que solo permiten el funcionamiento de esta institución fundamental en la lucha contra la pobreza siete años en lucha contra la pobreza siete años que ha permitido el surgimiento de miles miles de pequeños negocios 631 mil ahí están 631 mil negocios ha promovido ha apoyado banca solidaria ha permitido que surjan banca solidaria es un estado y un gobierno volcado hacia la solidaridad en todos los aspectos no solo en esas visitas sorpresas no solo en esas visitas sorpresas de todos los domingos que además generan empleo en el campo generan certidumbre en el campo generan confianza en el campo fortalecen la asociatividad en el campo fortalecen las organizaciones eso quiere decir asociatividad fortalecen las cooperativas campesinas y sirven para detener la emigración del campo hacia la ciudad esas visitas sorpresas así banca solidaria es una herramienta de solidaridad también así como esas visitas sorpresas lo es banca solidaria una herramienta de la solidaridad del estado de la solidaridad del gobierno con el pueblo dominicano que lo espera cada día que lo espera cada domingo que lo espera siempre a través de la jornada escolar de tan extendida así se ha puesto en marcha el programa de solidaridad uno de los programas más vastos de solidaridad del estado de solidaridad del estado esos son los programas que están en la mirilla en la mirilla de eso que se llama capitalismo neoliberal que entiende que el estado no debe meterse en eso que entiende que el estado no debe invertir tanto en los pobres para que el estado lo que tiene que invertir es en los ricos y en permitir que los ricos hagan mucho negocio todos los negocios que ellos quieran porque dice que cuando los ricos hacen negocio es que los pobres se benefician porque dice que así es que los pobres se van a beneficiar de los negocios que hagan los ricos mentira eso no es así en ningún lugar se ha demostrado que dice que la riqueza de los ricos se derrama hacia los pobres eso es así pero en un por ciento la verdad es que sin el apoyo del estado no hay manera de que nuestros países superen el estado de atraso y el estado de miseria no hay posibilidad el estado tiene que involucrarse como lo ha hecho en estos siete años el gobierno dominicano en proyectos largos de largo alcance como la jornada escolar de tan descendida que va a construir la nueva república dominicana el estado tiene que involucrarse meterse hasta los tuétanos hasta los tuétanos en programas de largo alcance como la jornada escolar de tan descendida en programas de largo aliento como ese banca solidaria que no debe desaparecer jamás jamás en la vida debe desaparecer banca solidaria debe permanecer por los siglos de los siglos ahí permitiendo que los pobres tengan acceso al crédito permitiendo que los pobres tengan acceso a al dinero barato al crédito democratizando el crédito porque había que democratizar el crédito en la república dominicana y se ha democratizado si señor vamos a una pausa pero quédese ahí porque tenemos mucho que compartir con ustedes aquí en ojalá en el canal 4RD no se mueva la ahora voy ya no se mueve no se mueve